Bueno, en el caso mío, vi la convocatoria por internet y no dudé en anotarme. Me parecía una forma de aportar, digamos, a la localidad, de que nos cuidemos. Y bueno, fui llamado en primera instancia para trabajar durante una semana, por la mañana, en este puesto de control, tratando de que la gente no lo utilice. Bien. ¿En el caso tuyo? Mira, en el caso mío, un día que hubo una conferencia de prensa del intendente, escuché después las voces que se quejaban de que no se hacían los controles, después respectivo de las ordenanzas, ¿no? Y yo dije, en vez de ponerme al lado de criticar, voy a ver qué puedo hacer. Cuando sale esta convocatoria, decidí anotarme y bueno, fuimos convocados y, bueno, el viernes pasado nos entregaron los elementos y nos dieron las instrucciones, ¿no? Y un poquito ahora también estuvimos, como es, charlando con Patricio Carrizo, que es quien está un poco a cargo de todo esto, y nos dio la directiva de qué permitir, hasta dónde permitir llegar a los oídos y demás, porque es todo un tema de nosotros, también los argentinos, ¿no? Medio querer flexibilizar demasiado las normas. Exacto, exacto. El trabajo que están haciendo es aquí en el acceso Front Dici, que está cerrado, ¿no? En este lugar. Está cerrado, está cerrado y lo que estamos haciendo es permitir, por ejemplo, la gente que trabaja en los locales que está sobre ruta 35, que puedan llegar hasta la luz de tierra para dejar los vehículos y seguir caminando, y las bicicletas y las motos pueden transitar, no así los vehículos que tengan que seguir por ruta 35 Rialicó o a una otra localidad, ¿no? Bueno, Adrián, ¿cómo ha reaccionado la gente? Bueno, reciente debíamos hablar con un conductor, ¿en general entienden las medidas? Sí, sí, en general entienden, por ahí somos un poco hijos del rigor en todos lados, ¿no? Pero por lo menos no hemos tenido ningún problema, ninguna discusión, la gente entiende, por lo menos mientras estamos nosotros acá no hemos tenido drama. Esperemos que no sea necesario que estemos, que haya gente para que el resto cumpla, que entienda que esto es para cuidarnos y que lo poco que se está pidiendo es que se usen los otros accesos, que la gente puede salir, pero por el acceso norte, en el caso de que tenga que ir para Rialicó, dar la vuelta por la rural, porque este está totalmente clausurado. Apelamos a la buena voluntad de la gente, no vamos a pelear con nadie, no queremos discutir con nadie y creemos que la gente lo va a entender. Bueno, yo es un poquito destacar, ¿no? El trabajo de ustedes, los demás voluntarios. Como decís, vos me parece resaltar un poco esto, ¿no? Es fácil sentarse, escribir en las redes sociales sobre alguna cuestión que no nos parece, o no nos parece, pero lo importante es estar acá, ¿no? En el lugar donde se pueda colaborar, prestar, digamos, alguna atención, o quedarse en su casa simplemente también es una manera de colar con esto que estamos pasando. Tal cual, Pepe. Mirá, esto es resimple. O hacemos lo que nos piden, o nos ponemos a dar una mano. Es la única manera de estar del lado de la situación correcta. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es colaborar con eso, ¿no? Con informar a la gente lo que nos han pedido las autoridades del pueblo. Y nada más que eso, ¿no? Vamos, informamos al conductor de turno, y después, es lo único que nos corresponde hacer, ¿no? decirle y preguntar hacia dónde va para ver si puede pasar este pedacito que te decimos que está permitido que transiten, y si no, asesorarlos para dónde tienen que ir y cómo tienen que hacer para salir de la localidad.